Edas, todo lo que debes saber sobre el dinero digital, ventajas y desventajas sobre la divisa del presente y el futuro, el dinero intangible explicado por un ser tangible no fungible, con ustedes, Damián Vargas, el rey de la dictada. Damián Vargas Yo me siento muy contento y muy feliz, me siento tan feliz que a todos los haters de la criptomoneda, todas esas personas que viven criticando la criptomoneda, aquellos que se resisten al cambio de los blockchain, le voy a dedicar una canción, póngamela maestro esa canción por favor. Damián Vargas Yo creo, yo creo, 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 sí, creo que él se está inventando todo eso, él está haciendo un mundo de persecutores, a él lo persiguen, el FBI, el FBI, el Scotland Yard, el OSAT, la KGB, la SS de Hitler. Un delirio de persecución, hasta la SS de Hitler. Pero muchas veces el delirio de persecución también se produce como consecuencia de la falta de oxígeno cerebral. Porque hay gente que cuando escala, escala, ¿oíste? Y le falta oxígeno. Sí, es verdad. Entonces, caramba, por eso es que yo a veces lo veo que usted se marea. Dime, dime, criptomoneda. Criptomoneda. O sea, el Bitcoin consume en la actualidad el 1% de la energía que se produce en el mundo. Oye, eso. No puede ser. El 1% de toda la energía que se consume en el mundo, que se genera en el mundo, la consume la minería del Bitcoin. Para que ustedes tengan una idea, con datos, que si el Bitcoin fuera un país, estuviera en el top 30. Y él es el número 23. Del consumo de energía. Por encima de Argentina, de Finlandia y de Suiza. Ya ustedes pueden ver si el Bitcoin es un país. Cuando tú busques esos datos en números mucho más real, el Bitcoin consume por año 22 terawatt por hora. Los que no saben que es un tera, ¿verdad que sí? Pueden tener la capacidad de poder entender un poco más y llevarlo a gigas, que serían mil gigas. Es un tera. Y al final del día, últimamente, en el año 2021, consumió 100 terawatt por hora. Y si tú quieres compararlo con otra compañía, vamos a compararlo con un monstruo. Google solamente consume 6 terawatt por hora. Así mismo, eso lo hace al año. Pero cuando tú lo ves Bitcoin, que es un monstruo, es 22. Pero cuando tú lo ves, básicamente, el total del consumo, tú dices, wow, la minería del Bitcoin es demasiado violenta. Pero la gente está perdida en un punto. Y yo tengo que ser realista. El 95% de la minería de Bitcoin se hace, lamentablemente, con combustibles fósiles. Ese es el problema. No es el alto consumo, que sea 122, que sea 100, que sea 500 terawatt. Es con el tipo de combustible que se hace. ¿Y por qué la mayoría de minados se hace con combustibles fósiles? Porque ahí es que tienen la mayor ventaja para poder ganar más dinero. Pero si tú te das cuenta, ¿por qué ellos no están minando en el norte de Estados Unidos? No, minan en el sur de Estados Unidos. ¿Por qué se mueven de China a Kazajistán? No, no, que China los prohibió. Claro. Aquí se acabó la minería. Ustedes me están disparando la matriz. La matriz. Y ahora, cuando ustedes pueden ver que Kazajistán ahora tiene el 18% de consumo, al final es por esa capacidad que tienen de poder brindarle energía. ¿Pero qué tipo de energía? Combustibles fósiles. Pero cuando tú lo puedes ver desde otro punto de vista, el dato más duro es el siguiente. Una sola transacción de Bitcoin emite aproximadamente 403 kilogramos de dióxido de carbono. 403 kilogramos de dióxido de carbono. Eso equivale que una casa normal, normal, emite eso en tres semanas. Y el Bitcoin lo hace por cada una de sus transacciones. ¿Y cuál es el mayor reto que tiene el BTC ahora mismo? El mayor reto del BTC no va a ser disminuir el consumo. No, eso va a aumentar. Cada vez que se generan nuevas aplicaciones, el blockchain se va haciendo más grande. Lo único que tenemos que buscar es la solución de bajar el 95%. Solamente el 5% se hace con energías renovables. El 95% se hace con combustibles fósiles. Pero realmente, para que sea rentable, lo tienen que hacer con combustibles fósiles. Pero tenemos que apostar a lo que está haciendo, por ejemplo, Bukele. Que Bukele está usando los volcanes para generar energía. Al final, tú tienes una energía renovable que se va a poder hacer minado mucho más violento. Y mucha gente se preguntará, ¿pero por qué está creciendo tanto, tanto esto? Porque cada día más personas se suman a hacer minería. Mientras más procesamiento tú tienes, mientras más capacidad tú tienes informática, entonces tú tienes más probabilidad de ser tú que haga el lote de blockchain. Al final del día es toda una dinámica que requiere mucho consumo. Y, señor Mario Tipaz, y aunque usted no sea el que logre el lote del blockchain que lo hizo para propagarlo, como usted consume la misma cantidad de energía... Claro, porque esos equipos son muy demandantes. Y no se apagan. Y no se apagan. Y me dicen que aquí ya se está minando Bitcoin. Aquí se está minando, pero aquí también se dice que... Los minadores se están dando cuenta que tienen que robar energía eléctrica para poder ser rentable. Porque pagarla... Si la pagan... No, no, no le es rentable. No hay forma de que sea rentable. No hay forma de que sea rentable. Por ejemplo, tú tienes un Ethereum, que si se puede un poco más rentable, a largo plazo, te da un poquito. Usted se imagina, señor Pogues. Bueno, pero imagínate... Que comiencen a minar en República Dominicana criptomonedas. No, no, que se está haciendo. Que se está haciendo. Aquí se hace. Lo que pasa es que el consumo energético es enorme. Y hay que luchar contra eso. Mi llamado es que los gobiernos se pongan de acuerdo y ya no tengan resistencia a la criptomoneda. Y tenemos que buscarle una solución a no consumir tanto combustible fósil. Porque el problema no es el alto consumo que tiene el Bitcoin para minar, sino el tipo de energía que utiliza para resolver esa gran demanda. La potencia instalada en los países, es decir, la cantidad de megavatios disponible, va muy de la mano con la demanda de un país. Cuando tú le metes un grupo de personas haciendo minería y disparándote esa demanda, al final tú no puedes abastecerla. Entonces, ¿qué pasa? Se cae el sistema. Hay un problema porque tú no puedes dar energía a todo el que la requiere. Además, las redes se sobrecargan demasiado. Eso impacta de manera negativa. Y sobre todo, Charlie, que no era una energía proyectada. Exactamente. Y en medio de la pandemia, cuando tú ves que todo el mundo estaba hacia abajo y que todas las industrias estaban apagadas, ahí fue que la minería comenzó. Y el mundo se preguntaba, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? La minería sustituyó a empresas que estaban apagadas. Y es uno de los problemas que tenemos actuales. Es bueno minar. Tú puedes ganar dinero minando. Sí. Imagínate que tú tengas energía eólica en tu casa y tú comienzas a minar. Eso va a ser rentable y medio. Pero nosotros tenemos que tener conciencia de que te vale a ti tener mil millones de dólares en una cuenta mientras el cambio climático está acabando con el mundo. Y más nosotros que somos una isla. Darian, con un equipo estándar, ¿cuál es el promedio de consumo de kilovatios? Ok, vamos a verlo. Porque cuando tú hablas estándar, no existe un estándar literal. Pero vamos a diseñarlo entre ustedes y yo. Pero más o menos el mínimo para tu poder minar. Vamos a hacer, recuerde que la minería se hace con tarjeta de video. Son GPU, ¿verdad que sí? El procesamiento para los blockchain lo hace a través de tarjeta de video conectada de forma paralela. Vamos a poner algo mínimo, una estación mínima de 1.5 kilos. ¿Por hora? Sí. 1.5 kilos. Eso es que usted tiene 1.5 kilos. Cuando usted busca ahora mismo 1.5 kilos en su casa, usted tiene que tener muchas cosas encendidas. Encima usted puede tener un aire acondicionado en su casa, pero cuando el aire acondicionado alcanzó la barrera de inverte, ese aire se convierte en un aire de 200, 300 vatios. Pero eso es fijo, 1.5 kilos. Y al final del día no buscando cuál va a ser la solución. Los sistemas blockchain van a seguir creciendo. El consumo va a seguir disparándose. Lo que tenemos que buscarle es la solución. Es el tipo de energía, qué combustibles fósiles que estamos utilizando para poder suplir esa demanda. Lo increíble es que en países con tanta conciencia medioambiental como Finlandia, Suiza, porque la Argentina, a pesar de que ha preservado grandes áreas, grandes zonas, hay un cierto nivel de conciencia, pero jamás como Finlandia o Suiza. Y sin embargo, son países donde ahora mismo hay un problema serio con la minería de criptomonedas. Claro, es correcto. Recuerde que se está dando un problema a Finlandia a tener su teoría de que poder llegar 100% green, muchas personas se han podido a minar en esos países porque la energía es bastante barata en ese sentido. Pero esos grandes minadores, cuando están llegando, le están causando un problema al sistema. Entonces, con la energía limpia ya no puede subsistir. Entonces, tienen que buscar una alternativa. Y por eso es que llega en el siglo XXI esa demanda. ¿Qué tipo de energía es que vamos a apostar? ¿A la nuclear? ¿O no vamos a ir solamente a paneles solares o a eólicas? El mundo realmente necesita tomar una decisión respecto a eso. Pero para tú generar esa cantidad de energía con paneles solares y el eólico tiene que hacer un parque de paneles solares. Así mismo es. Por eso la pregunta es, ¿el mundo hacia dónde se va? El mundo está investigando mucho en funciones nucleares para que sea tipo como el sol. Y hay mucha investigación y desarrollo en eso. Pero en realidad lo que necesitamos es tener conciencia. La conciencia es que no va a bajar el consumo energético del Bitcoin. Los minados van a subir. Lo que tenemos que buscarle solución, el tipo de combustible que estamos utilizando para minar. Y cada vez más los medios tradicionales le dan adquiesencia a las criptomonedas. El CEO de BlackRock dijo en estos días que la guerra ha avanzado en la aceptación de las criptomonedas y las transacciones con criptomonedas. Porque se dieron cuenta que tú tener una criptomoneda descentralizada, que no necesita un banco central, que no necesita ningún tipo de protocolo. Todo el mundo se cuenta, ahora soy yo que necesito hacer lo que yo quiera con mi dinero. Las transacciones son instantáneas. Instantáneas, no tengo que esperar a nadie. Evita bloqueos. Así mismo, en realidad, eso es lo que nosotros... ¿Qué es BlackRock? BlackRock es uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo. Imagínense ustedes, Larry Flint, el presidente de BlackRock. Larry Flint, sí. Entonces, ya ustedes escucharon. Imagínense ustedes, ahora se está minando criptomonedas en la República Dominicana. Se habla de la posibilidad de que para que sea rentable hay que robarse la energía. Y mientras tanto, se sigue minando en los ríos. Las granceras acabando. Nadie sabe supuestamente por qué se dan tantos y tantos y tantos permisos. Pero, que Dios nos cuide a minar criptomonedas en República Dominicana. Si siguen minando como van, van a tener que hacer 7 punta Catalina.